Hola amigos y amigas de Menzik, hoy estamos aquí con una de las bandas más icónicas de España, Lori Meyers, estamos encantados de vernos aquí chicos. Muchas gracias. Bueno, venís a presentar vuestro nuevo álbum, Espacios Infinitos. Quería sacar unas frases de la canción presente, os voy a leer. Hay que disfrutar el presente, recuperar la fuerza inicial, no seguir la corriente, no volver a hacer lo mismo de siempre. Podéis decir que cumplís todo ello en vuestro nuevo álbum. Podemos decir que estamos en búsqueda de eso, constantemente, o que para nosotros esos pasos son fundamentales, porque creo que en el mundo de la música hay una cosa por la que nos juntamos y cuando éramos muy pequeños por el mundo de la música era porque nos gustaba tocar y hacer canciones. El rollo de hacer canciones es muy positivo cuando te salen. A nosotros lo que me extraña es que cada vez podamos hacer otro disco más, cada vez se acaban los malos recursos, se acaban los acordes, se acaban las ideas y ya es demasiado importante que podamos, que hayamos llegado a hacer siete discos. Además nosotros dijimos que si hacíamos discos es porque algo teníamos que decir que en el momento en el que lo hiciéramos porque ya tuviéramos que seguir con el paso más, un paso más en nuestra vida. Y para eso tienes que vivir también el presente y quitarte del medio todo el lastre que tenías anteriormente, dar nuevos pasos. Cada álbum tiene una historia diferente, un aprendizaje diferente. ¿Cuál es la historia de este álbum y cuál es el aprendizaje estos últimos cuatro años desde La Espiral? La forma de grabar o la forma de cómo se ha parido este disco, quizás, con respecto al anterior, en La Espiral que nos cargamos de mucho trabajo, ha sido volver a saber delegar en otras personas y dejar el disco en un punto muy fresquito, muy inicial, muy como lo hacíamos al principio, dejándonos aconsejar por más gente y ha sido esa forma de recuperar, que te ayude. En este caso, a través de James Buckshaw, que vino a ganada porque ya había trabajado con Anubisuit, pues nos dijo que nos podía... Nosotros teníamos ciertas dudas con respecto a los groups, queríamos unos ritmos especiales, más modernos, y recuerdo que las dejamos muy fresquitas, muy iniciales, pero necesitamos cierta ayuda y él dijo que podía ayudarnos y en ese caso, pues, fíjate, el resultado está ahí y es, digamos, también uno de los aprendizajes, digamos, como banda, de decir, oye, es que también hay que dejarse aconsejar por gente, cosas frescas, que no vienen, digamos, de la mente, del que está todo el día dándole vuelta a la canción, ¿no? Es una de las cosas que podría citar. Y luego no montar un estudio en una casa de alquiler, ¿por qué? Otro aprendizaje. También. Bueno, si el tío de la casa de alquiler te dice que la quiere vender cada vez que va a durar del mes, pues, te imaginas que no la ibas a necesitar. He leído esa historia y necesito que me contéis más sobre ella, por favor. Sí, pues hice un estudio del cual, por cierto, los Lori no pusieron ni un puto duro. Sí, no, no. Bueno, sí, ah, perdón. Los Barefoot, la tarjeta Orión y, bueno, sí, dos cosillas. Nada, que hicimos ahí un estudio, una salita, porque nosotros ya teníamos como un ensayo en la casa Alfredo. Hicimos como una especie, y yo tenía una casa gemela, sí, vivíamos en unas casas juntas, como parecía. Y entonces se hizo el estudio ahí como abajo. Y bueno, pues luego creo que llegó un burofa para que abandonáramos las casas tres semanas antes de la pandemia. Hubo que derribar el estudio porque había que dejar el sótano como estaba, lógicamente. Y bueno, un poco punky, pero bueno, mira, las cosas que pasan en la vida. Ahora ya sabes que cuando vaya a hacer un estudio pues accionaré a la gente o le haré firmar un, no sé, o llegaré directamente con un escopete y le diré, como me la juegue, perdigonazo va, perdigonazo viene. Mira, decías un poco punky, precisamente quería hablar de una de vuestras canciones que más revuelo han generado, que es punk, en el que hacéis una crítica o una autocrítica también sobre la nostalgia, sobre cómo la nostalgia o el desengaño del tiempo en el que vivimos puede hacer pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿De verdad lo pensáis? ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? No, yo soy una persona que vive el presente, como decimos en este disco y lo que sí hay es tiempos memorables, cosas que a lo mejor ahora no pasan tan naturales y sí pasaban naturales antes. Pero bueno, yo creo que son más el grado de experiencia en el que tú vas creciendo como persona. Entonces no creo que los tiempos pasados ni fueran mejor, ni los modernos que vienen vayan a ser peor. Si lo piensas, creo que tiene un problema. Si crees que el pasado fue mejor, siempre... Vas a tener un problema por lo que viene. Es mejor vivir el presente y esperar a lo que venga el futuro. Siguiendo con esto y relacionado con vuestra banda, que me parece interesante, si tuvierais que a un nuevo fan que no ha escuchado nada vuestro, si tuvierais que recomendar una canción para decirle, mira, con esto os vais a enganchar a Lori Meyers. ¿Le recomendaréis un actual o uno de vuestros éxitos del pasado? Yo diría el de la actual, de hacerte volar o seres de luz o... Y te descubriera luego en volar. Porque es que también, en cierto modo, el nuevo también tiene, digamos, canciones... Es, digamos, el resultado de todas las anteriores. Entonces, digamos, ahí se conjuga todo, se concentra todo. ¿Para qué vas a poner el primero? El primero fue para los que en aquella época nos descubrieron. Creo que, de hecho, se sacan discos para eso. Porque siempre nosotros no tenemos una comunidad de gente, de fans, cerrada. Siempre aspira a más gente o a menos. Salen unos, entran otros. Pero siempre tienes que ir a muerte con lo último que has hecho. En todos estos 20 años, más de 20 años que lleváis juntos, en una palabra, en una frase, ¿en qué creéis que habéis cambiado vosotros personalmente? ¿En qué también ha cambiado la música o incluso el mundo? Evidentemente, más de 20 años tampoco era mucho. Pues sí, ha cambiado. Estamos así todo el rato ahora. El mundo ha cambiado, ha cambiado sobre todo la velocidad. Estábamos en una quinta marcha y ahora, como el paso con los coches, ahora le han puesto la sexta. Y la sexta marcha. Yo creo que igual un cambio así es, seguramente, la pérdida de inocencia o ser menos inocentes a la hora de lo que es la industria musical y todo lo que hay detrás de todo esto. No es lo mismo cuando empezamos con 21 años que ahora, obviamente, 20 años después casi. Y luego sí hay una madurez musical también en todo ese tránsito. Ahora mismo estamos, yo creo, en un periodo compositivo. También hay madurez musical en el escenario que nos hace disfrutar más de otra manera. Y eso ha cambiado, obviamente, a lo largo de año. Para bien, yo creo. ¿Cómo se sacan? Mira, justo decías un poco tanto tiempo que lleváis ahí en esta industria y también os has servido un poco para conocerla mejor. ¿Cómo se siguen sacando fuerzas después de tantos años en una industria tan dura y tan agotadora como es la musical? Bueno, yo creo que dejándola simplemente a un lado, sabiendo que es necesario para poder editar discos o tal, pero para nosotros, pues bueno, no nos importa mucho el tema industrial. Ahora, incluso eso como que viene la anterior pregunta, como ahora han cambiado mucho las cosas y tal, ya incluso puedes realmente sacar tu música, ponerla directamente en alguna plataforma. Entonces, la industria va cambiando si la cambian los músicos. Ahora está pasando mucho eso. Ahora compite en un lanzamiento de mogollón de millones con alguien que ha hecho el disco en su cuarto, sin dinero, y de repente la gente se engancha a eso. La industria está preocupada por eso. Nosotros no. Nosotros seguimos haciendo música. Lo que pasa es que, claro, si Triunfa ese que ha hecho en su casa está en una plataforma que también la industria tiene convenios con esa al final, digamos, todo se reestructura y tal. La banca siempre gana. Los músicos realmente vivimos del directo. La mayoría que yo conozco, la mayoría con los que yo tengo relación, su principal ingreso son los directos. Imaginaos para vosotros estos dos años casi con problemas para actuar y os habrá devastado. Pues imagínate nuestros técnicos, imagínate la gente que no se sabe de ellos, porque siempre somos la cara visible, los artistas e incluso los que mejor vivimos dentro de la pirámide de la empresa que tenemos musical. Pero nuestros técnicos... ha habido gente que lo ha pasado muy, muy, muy mal. Y parte de que nosotros tocáramos el verano pasado, este verano, que todavía estábamos con el tema de la silla y también queríamos probar tocar así, tocar en esa sensación, era porque también tenemos una familia. Somos una familia muy grande, que manejamos de 15 a 20 personas, y esas personas viven también de la música. Y ha sido bastante duro, sí. Pero más para ellos que para nosotros. Y ya para terminar este bloque, ¿sentís os queda algo por hacer? Sí, yo creo, yo vi muchas cosas, pero... Musicalmente, no digo en la vida, en la vida, en la vida malo sería que no. Tocar en Australia, en Japón, en... Sí, yo creo que siempre lo hemos dicho, que es que la espinita que siempre tenemos clava es esa expansión internacional, un poco, que quisiéramos tener también, porque lo hablamos muchas veces, yo creo que en Lorimer precisamente tenemos un directo que podemos tocar en cualquier lado del mundo y hacer un gran show, vayamos donde vayamos. Y creo que si ya aquí somos un grupo grande, si nos queda esa espinita, de que ya un grupo grande como cultura de España, si la llevemos a otros lados también de forma internacional. Seguramente eso es... Y bueno, aquí en España, pues, seguir sumando también. Hay mucha gente todavía que no... Lo que decía antes Alejandro, unos se van, otros entran. Siempre hay espacio para todo el mundo. Espacio infinito. En Menzi nos gusta mucho la música, pero también hablamos de otros temas, como deporte, tecnología, moda... Si queréis, hacemos para terminar la entrevista un pequeño test o alguno de estos... Perfecto. Mira, lo que siempre hablo antes de este test con una banda, le pregunto siempre que me digan una cosa positiva y una negativa de cada uno de vosotros, pero no tiene que decir el otro, los otros integrantes de la banda. Por ejemplo, Enoni, que nos digan el resto de la banda, lo mejor y lo peor de él. Venga. Os conocéis mucho ya, imagino que lo sabréis. Sí, ya me han dicho, en 20 años de entrevistas ya me han dado palos alguna vez. No pasa nada, ya sé que ya me conozco con... Además, yo... Ya sé. A ver, pues mira, empiezo yo. Enoni, por ejemplo, que en su casa es muy hospitalario, pero cocina fatal. Luego quería hablaros de vuestro gusto culinario, así que esto ya me lo... Me hubiera jodido más que me hubiera dicho que soy un gilipolle, que lo soy, a que me diga que... Yo lo he hecho así, porque la verdad es que como está siempre viendo el canal cocina, entonces la verdad es que en el fondo luego tiene... Es que yo, bueno, yo es que me quité de la tele, entonces me ponía como el canal cocina todo el rato. Y era súper friki de los guisos estos que se van a... Pero yo ya hice un guiso de papas, cojoteo. Ah, es que no fui... Ah, te lo perdiste, claro. Es verdad, es que no tengo ni puta idea. A lo mejor solo te cocina mal a ti. Puede ser. Bueno, de Ale lo mejor y lo peor. El Ale tiene sus cosas buenas. Ahora... Ahora... Ahora a Ale no se le puede decir nada malo, tío. El Ale va a ser... El Ale lo mejor es de... Es un ser de luz. 8 de la mañana. A 11 de la noche. Y los peor de 11 de la noche. Las noches a 14 de la mañana. Ah, sí. Soy como los greglings que se le echan agua, ¿no? O si le echan cerveza. Si le echan cerveza. Todos somos poco gregling, solo con diferente horario. Y de Alfredo? Lo mejor. Lo mejor es... Lo mejor es todo bueno. Esto es bueno, ¿no? Sí, Alfredo. ¿Tú te crees que es un tío que has batería? Con... Ya te ha tocado eso, tío. Es un poco batería, tío. Con eso ya no vamos a... No me he tratado mal de una gana. Bueno, contestadme esto a los tres, si queréis. ¿Cuál de los tres es el más deportista? Igual que Ale, ¿no? Por un tiempo. Yo ahora, quizá ahora yo. Pero él fue deportista de... Cuando era más... Cuando era niño, fue deportista profesional. ¿Pero ahora tú? Sí, ahora yo. Pero lo hago como en plan para mantenerme un poco de colegio. A correr un poco de... Yo creo que estuviera en el canal, lo siento. Pero bueno. Puede ser. Ahora salimos a andar. Bueno, está bien. No es cierto. Si el colegio sale a andar con un palo. O sea... En contrapunto de eso, ¿a quién es más fácil encontrárselo? En un bar. Vale. Muy increíble. Oye, cumples todo, ¿eh? Pero no quiere decir que sea el que más beba, ¿eh? No. Lo que pasa es que yo soy más bebedor social. Sí. Puede ser. Bueno. ¿Queréis que pregunte quién es el que más bebe o no? Yo. Vale, vale, vale. Bueno, yo creo que podríamos hacer una... Yo antes porque ya no vivo casi. Es decir, que la pandemia ha hecho mucho daño. La pandemia nos ha enseñado a que no somos bebedores sociales. Sí. Bueno, está bien, oye. Algo que habéis aprendido. Pero con moderaciones, al final. Y la marca de cerveza también la aprendí. ¿A quién se le da mejor los videojuegos? A mí. Eso sí. ¿Sí? Sí. Es una colección, además, bastante... Yo era gamer antes de que existiera el término. ¡Jajaja! Ahora... Ahora es demasiado gamer. Ahora es demasiado gamer, pero... Pero se están jugando. Lo fácil es... Lo difícil es hacerlo cuando... Vamos, están jugando... Los nuevos gamers están jugando al Minecraft, tío. Ese es un juego... Un juego absurdo de cuadraditos, tío. Quiero decir, yo vengo de... Yo vengo del Commodore. Cuando ellos sepan lo que era un programa en un Commodore, lo que haya sacado un juego en un Commodore... Eso era dura, ¿eh? Lo que era darle vuelta a la imaginación para que hasta tú te imaginaras el juego. Porque el juego no tenía... Eso es... Y yo vengo de ahí, vengo de los retro. Lo que hay ahora son los niños con... Pero que lo hacen bien algunos, ¿eh? Algunos, ¿eh? Y también sigo algunos canales de Twitch, de gente que juega retro. Y soy un gamer, tengo todas las plataformas, tengo canciones antiguas. Iba a preguntar eso también. ¿Quién estábamos enganchados a Twitch y a nuevas plataformas? ¿Tú también? ¿Redes sociales también? Ahora sí. Son jugadores sociales todos. Todos. Sí, es verdad. Eso es cierto. ¿Y quién viste mejor? Yo es que no tengo gusto para vestir. Es que lo de la moda también es un poco subjetivo, ¿no? ¿Qué grupo es mejor? Cada uno tenemos nuestro estilo, yo creo. Nos va por épocas también. Después acabamos más desaliñados y épocas que... Y además, incluso como banda, hemos tenido épocas desaliñadas. Épocas muy elegantes. La época de cuando el destino nos alcance. Luego nos fuimos un poco más mod. Ahora estamos... Está toda desaliñada. ¿Y cómo estáis ahora? ¿Cómo estáis ahora? Desaliñado, desaliñado. Un híbrido, sí. Algo más cómodo. Más, sí, más espontáneo. Podríamos decir. Más de no probarte mucha ropa, sí. ¿Habéis dicho quién cocina peor, pero quién cocina mejor? Pues si he quedado yo como el peor, pues el Alfredo, que hace un puto arroz cada seis meses. No, yo creo que puedo ser el que cocina peor soy yo. Realmente. Pero como me has pillado corriendo, digo, me lo tengo que quitar del medio. No, no, no. Me lo tengo que quitar del medio. Sí, no, yo sé hacer cuatro cosas muy pocas, pero nada de tipo así muy elaborado. Aprendí el derecho en el confinamiento por el tiempo, porque digo, hostia, estaba solo. Me hacía falta hacer algo de cuchara, porque digo, a base de carne y de cosas a la plancha o pescado. Entonces tuve que aprender un poco más, pero no porque no tengo paciencia. ¿Y el que mejor tú entonces? Ese arroz hay que probarlo. Es muy bueno arrocero, eh. Pero vamos, yo no he visto que él haga una enchilada verde ni nada de eso. Hago maestros, pero lo que pasa es que siempre invito a arroz. Maestro arrocero. Arroz caldoso. Y ya para terminar esto, me vais a decir también que es subjetivo, pero oye, si os mojáis, eso que os lleváis. ¿Quién de los tres es mejor artista en cuanto a todo el término? Pues yo creo que... Lori Meyer, ¿no? Sí. Esto es una suma. Una suma. Yo creo que los Lori nos sentimos mucho más cómodos con el término artesano que artista. Es muy bueno. Me gustaba. Al favor de la música, ¿no? No, el que trabaja con sus manos. Sí, sí, total. Es muy bueno y me parece un cierre espectacular para la entrevista. Así que, chicos, muchas gracias de verdad. Muchas gracias por traernos. Espero que os vaya muy bien tanto en este disco como en todo lo que está por venir. Sea en Australia, en Japón, en todas vuestras expansiones. Ahí estaremos apoyándoos y aquí estaremos para haceros entrevistas cuando queráis. Y espero que nos veamos en otro disco, en otro, en otro, en otro y que sigamos los dos en el mismo puesto trabajando. Por supuesto. Eso es. Eso sería lo mejor para todos. Y si ya cobramos más incluso... Hombre, ya ni te digo. Y tapamos unas deudas. Claro, por eso. Y tapamos las deudas ya. El próximo disco, si tapamos las deudas tanto tú como yo, por eso que nos llevamos. Eso es. Chicos, de verdad, muchas gracias. Un placer a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer a ti. Un placer a ti. Un placer a ti. Muchas gracias. Gracias por ver el video.